Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de María de Padilla, ella fue una noble castellana que enamoró al rey Pedro I de Castilla, siendo vista por muchos como el gran amor del monarca. Los amantes llegan a tener una historia de amor muy apasionada, pero también tuvieron una relación un tanto complicada debido a que Pedro siguió teniendo más amantes, sintiéndose María amenazada por algunas de las nuevas conquistas del rey. Esta biografía es realizada por petición de Emily Ruiz, Nana Cambiri, Ecel Torena, Marina Ecema y Gabriela Caruso. María García de Padilla nació alrededor del año 1334, pero se desconoce el lugar exacto de su nacimiento, aunque algunos historiadores creen que fue o en Andalucía o en la actual Castilla y León. Fue hija de Juan Diego García de Padilla y de la esposa de este, María González de Inestrosa. El matrimonio tuvo al menos cuatro hijos, pero se desconoce el lugar que ocupó María. Su familia pertenece a la baja nobleza castellana y su progenitor era poseedor de algunas tierras cercanas al municipio de Astudillo, en Palencia. No se sabe mucho de su niñez, pero se cree que tuvo una infancia tranquila junto a sus hermanos. Cuando María llegó a la adolescencia, empezó a destacar por su gran belleza. Muchos la describieron como una joven muy bella, de cuerpo bien formado, de estatura baja, inteligente, alegre, bondadosa y encantadora. No se sabe exactamente cómo se conocieron ella y el rey Pedro I a Castilla, pero la teoría más aceptada es que fueron presentados cuando el monarca marchaba hacia tierras asturianas para hacer frente a su medio hermano, Enrique de Trastámara, el futuro rey Enrique II de Castilla. Según cuenta la leyenda, el noble Juan Fernández de Inestrosa, que era el tío materno de María, presenta a su joven sobrina ante el monarca y se dice que Pedro quedó realmente fascinado con la gran belleza de aquella dama. Se cree que su tío ansiaba que ella se convirtiese en la amante del rey castellano, así que aprovechó la belleza de su sobrina para buscar el favor real. María era por aquella época dama de compañía de Isabel de Meneses, esposa de rico noble portugués Juan Alfonso de Albuquerque, que era la mano derecha del rey castellano, así que con aquel puesto era una dama respetada. Tras la presentación, el rey no podía sacarse en la cabeza la belleza de aquella dama. Él estaba comprometido por aquel entonces con la noble francesa Blanca Borbón, pero nada podía olvidar la belleza de María y se pasó las noches en vela ansiando el poder verla de nuevo, así que hizo todo lo posible por tener un nuevo encuentro con la joven, iniciando su relación amorosa cuando ambos eran aproximadamente unos 17 años de edad. Se dice que Pedro estaba profundamente enamorado de la dama, teniendo solo ojos para su amante y olvidándose completamente de su prometida. María era muy consciente de que el monarca se pasaría pronto y jamás puso ninguna pega al respecto, sabiendo exactamente cuál era su lugar como amante del rey. Pedro estaba realmente enamorado de María y a los meses le entregó el señorío de Huelva, además de numerosos regalos como muestras de amor. El 23 de marzo de 1353 nació la primera hija de la pareja, una niña que se amó Beatriz, esta se convertiría en monja. El 3 de junio de aquel mismo año, Pedro se casó con su prometida Blanca Borbón, pero enseguida abandonó a su esposa y se entregó por completo a los brazos de su amante, siendo esto un gran escándalo y una gran humillación para la nueva reina. Dicen que María era una mujer muy cariñosa, siendo la única que era capaz de calmar al monarca cuando ese se encontraba muy alterado o enfadado, llegando a tener mucha paciencia con él. Mientras se rey daba rienda suelta a la gran pasión que sentía por su amante, en Toledo se inició una rebelión contra el gobernante debido al gran descontento a la nobleza por el encierro de Blanca de Borbón en el Alcázar de dicha ciudad. Este levantamiento contra el monarca fue liderado por los medios hermanos del gobernante castellano. Pese a los levantamientos y al enfado de la nobleza, María sería una fiel compañera y no se separaría del rey, acompañándole en todo momento y en sus viajes por Castilla. María era consciente de que Pedro tenía más amantes aparte de ella, pero esos amoríos eran pasajeros y sin importancia. Pero un día el monarca se encaprichó de una noble viuda llamada Juana de Castro, llegando a compartir más el lecho con ésta que con su amante principal, la cual se encontraba de nuevo embarazada. Se sabe que la higada de Juana de Castro a la vida del rey ocasionó que María se mostrase como una mujer posesiva y celosa, llegando a protagonizar grandes discusiones con el monarca. Pedro I deseó anular su matrimonio con Blanca de Borbón y casarse con Juana de Castro. Aquella decisión fue fatal para María y amenazó con entrar en un convento, pero el rey apenas le prestaría atención, teniendo solo ojos para su nueva conquista. Por aquella época ella fundó el Real Monasterio de Santa Clara en Astudillo, en Palencia, con la intención de ingresar allí como monja. Pedro y Juana se casaron en la primavera de 354. Tras aquel casamiento, su nueva esposa se quedó rápidamente embarazada, pero Pedro enseguida dejó de sentir interés por ella y la abandonó en poco tiempo, volviendo al lado de María. En el verano de 354, María alumbra a una segunda hija llamada Constanza. Esta se llegaría a casar con el príncipe inglés Juan de Gante. El nacimiento de una segunda hija no impidió que siguiera acompañando al rey durante su viaje por distintas poblaciones castellanas y durante las campañas militares, cuando estalló una guerra civil en Castilla, donde se enfrentaron Pedro I y su medio hermano Enrique Trastámara. Se sabe que ella llevó a tener algo de peso en aquella guerra, ya que logró convencer al rey para que no ejecutase a muchos de sus prisioneros y se mostró bondadosa con los heridos del otro bando, curando incluso a algunos de estos con sus propias manos. En el año 1355, ella alumbró a su tercera hija, Isabel. Esta llegaría a ser duquesa consorte de York. Para entonces, ya había nacido el hijo que había tenido Pedro con Juana de Castro, el príncipe Juan, el cual fue encerrado en el castillo de Soria, falleciendo allí mismo durante su infancia. En el año 1359, María se encontraba embarazada y volvió a sufrir algunos ataques de celos cuando el monarca inició un apasionado romance con una dama llamada Aldonza Coronel, y parece ser que una vez más se iba a repetir lo mismo que pasó con Juana de Castro, pero finalmente Pedro se cansó de su nueva amante y volvió a los brazos de María. Poco después, nació su último hijo, un niño llamado Alfonso, pero este falleció durante sus primeros años de vida. En el año 1361, Pedro decidió asesinar a su primera esposa, Blanca y Borbón, porque tenía la intención de coronar a su amante como reina consorte de Castilla. Algunos historiadores creen que María tuvo mucho que ver con la decisión que tomó el monarca y creen que de ella partió la idea del asesinato, pero esto no está del todo claro. En el verano de aquel mismo año, María falleció cuando tenía 27 años de edad mientras se encontraba en la ciudad de Sevilla. Según se cuenta, ella empezó a sufrir una serie de dolencias que le provocaron la muerte, pero algunos historiadores creen que falleció a causa de una epidemia de peste que azotó a dicha ciudad durante aquel mismo verano. Su muerte fue sumamente dolorosa para el rey y dicen que éste lloró amargamente su pérdida. Sus restos mortales descansaron por un tiempo en el convento que ya fundó, el Real Monasterio de Santa Clara en Astudillo, en Palencia, pero después fueron trasladados por orden de rey a la catedral de Sevilla. Pedro I quiso legitimar a los hijos nacidos de su relación con María, así que admitió ante las cortes que él se había casado en secreto con su amante antes de celebrarse su boda con Blanca y Borbón, reconociendo así a María como su verdadera y legítima esposa. Tras el reconocimiento de aquella boda secreta, María recibió los honores correspondientes a una reina, es por ello que sus restos mortales fueron trasladados a la capilla real de la catedral de Sevilla, siendo enterrada junto a otros monarcas. Muchos historiadores no creen que aquella boda secreta se hubiese llegado a febrar nunca, sino que fue una estrategia de Pedro I para legitimar a los hijos nacidos de aquella relación, debido a los problemas sucesorios que tenía el monarca al no tener hijos legítimos reconocidos. María de Padilla no solo fue un amante más, ella llegó a tener algo de peso en la guerra cívica castellana, consiguiendo calmar al rey para que no acabase con la vida de más personas y prisioneros y así no seguir alimentando por un tiempo su fama de hombre violento y cruel. María pasó a la historia por ser una de las mujeres más bellas de su tiempo, pero también por su gran bondad. Muchos consideran que ella fue la auténtica reina, aunque jamás fue reconocida como tal, pero cumplió con las funciones de una reina consorte y reino en el corazón del rey, aunque su relación tuvo multitud de altibajos debido a que el monarca era demasiado caprichoso y cambiaba drásticamente parecer. Algunos dudan sobre si Pedro I estaba realmente enamorado de María, pero bajo mi opinión personal yo creo que sí. Pedro era un hombre complicado e incomprendido, es bastante difícil entender muchas de sus decisiones, pero pienso que realmente quiso a María porque siempre acaba volviendo a su lado, teniéndola siempre muy presente en todo lo que hacía. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María de Padilla, espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hacéis un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo, gracias por formar parte de Biopit Channel. Antes de despedirme, me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si creéis que Pedro y María estuvieron realmente enamorados. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Claudia Estrada y a Desire Prieto, aunque siento la tardanza. También quiero mandar un afectuoso saludo a Claudia Stillheart y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!